No tengo la culpa que el Almi sea una tropa Si Tupac revive con él comparto una pipa Para irme en una nota mientras mi mente disipa Un hipa en tripa que tu cocina de tripa No tengo la culpa que el Almi sea una tropa Si Tupac revive con él comparto una pipa Para irme en una nota mientras mi mente disipa Climico! Conocí más de 100 MCs, solo uno me ayudó, me dio la mano Ahora frivo más que una pata en los granos Que ruede el que no confió y disparió con mis ideales Carajitos huérfanos de letras, son niños en pañales El Almi viene con todo, estamos molando los puñales Con el bote en la brigada, buscame lo que me sale Pa' llegarle a mi programa y te cambian muchos canales Somos la cara del rap, nos cogíamos en instrumentales Tengo lo que necesito, gracias al que de arriba observa Brillando como una calva y tú oscuro como una cueva El león de la selva, no me busques pa' que no te pierdas En el bloque de donde vengo, tú eres un cero a la izquierda Come mierda, no son monos si lo tengo en moniqueta Pon la pila pueta por si me cierran la puerta Lanzo J-PAP con más rabia que una catapulta Porque si es la fuera cojo entonces yo andaré muleta Tengo la estructura, la cultura y la armadura No pierdo la cordura cuando plasmo la escritura Yo me catalogo por el logo de mi empresa Métete ese nombre en tu fucking cabeza Tu jupan tripa de tu cocina de tripa No tengo la culpa que el Almi sea una tropa Si Tupac revive con él, comparto una pipa Para irme en una nota mientras mi mente disipa Tu jupan tripa de tu cocina de tripa No tengo la culpa que el Almi sea una tropa Si Tupac revive con él, comparto una pipa Para irme en una nota mientras mi mente disipa Porque lo hago regnado, porque lo hago regnado Por tu estilo cofrido Porque lo hago regnado, porque lo hago regnado Porque lo hago regnado, porque lo hago regnado Este es nuestro oficio, nuestro vicio vitalicio Hacer el jepa por pipa con sacrificio y con desticio Sobraron la lámpara y apareció el genio Yo me bereco un premio por vivir como un bohemio Con autoridad y seguro de lo que hacemos Montando voces y yo maman en vivo Se los metemos, te prendemos como intermitente Y así de repente hago que tus dientes se muden pa' la calle y al frente Si yo fuera tu ata me siguiera la corriente Están rebalando en su mierda porque me filmó el consciente Tú ni te imaginas lo que esta gente se trama Donde quiera que te meta el army te desencama Así de sencillo desnudos ante la fama Deja el drama y no te suba con los pies sucio a la cama Los tengo cogiendo lama porque con el raíz se unpackó Al falso los raptos me han tirado y sigo intacto A dejar la roncha con toda la pinta y la mancha Matando la liga quemo las mallas de media cancha Le doy tanto a las bocinas que están anchas Tripeando en una lancha Advertencia, cuidado con la avalancha Un jupan tripave dupo